Querida familia de Cristo Rey, este próximo sábado y por supuesto el domingo celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. San Pablo nos dice que si nuestro Señor Jesucristo no haya resucitado, nuestra fe es vana, es en vano. En realidad, si Jesús no haya resucitado, todo lo que nosotros creemos, practicamos y enseñamos como cristianos no vale nada. Es la resurrección que es el cimiento de nuestra fe cristiana. Es también de reconocer que nuestro Señor Jesucristo no es simplemente una persona histórica que simplemente vivió dos mil años. Que nuestro Señor Jesucristo está vivo, está aquí presente y porque Jesús está vivo, tú y yo podemos entrar en una relación con Él. El viernes santo, nos damos cuenta de lo que el ser humano es capaz de hacer. Traicionar, abandonar y hasta matar a nuestro Señor Jesucristo. Pero en la Pascua, nos damos cuenta de lo que Dios es capaz de hacer, de traer de la muerte a su Hijo que duró en la tumba tres días. Es también una oportunidad esta Pascua de preguntarse cada uno de nosotros. ¿Vivo yo en una tumba? ¿Cuáles son las tumbas en las cuales yo vivo? Dios quiere que vivamos una vida plena, una vida como Él quiere y como Él manda. Entonces, la Pascua es una oportunidad para nosotros salir de nuestras tumbas y vivir una vida plena. La Pascua también es una oportunidad para reconocer cuál es nuestro destino, cuál es el final de nuestras vidas. Nuestro destino no es el nada. Nuestro destino no es el final de nuestras vidas, no es un cementerio. Si no, nuestro destino final es el cielo. Es estar y gozar de la presencia completa de nuestro Padre Celestial. Y también de poder reunirnos de nuevo con nuestros seres queridos que se nos han adelantado. Los invito a celebrar y conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo este próximo sábado con la Vigilia de la Pascua a las 7.45 de la noche y el domingo de Pascua, 8 y media, 10 y media en inglés y 12 y 30 en español. Que Dios los bendiga. Gracias.